Música Hay un río, sale del pincelar, te pago en el río, la corriente me libera Yo, puse algo diferente, yo, sé que hay algo que me dé Tener un poquito, ahogar a la luna llena, me traigo contigo, siempre te vas a seguir en tu hogar Porque contigo yo sueño de la fiesta, no sé, me muerdo en esta casa lenta Tener un poquito, ahogar a la, me traigo contigo, siempre te vas a seguir en tu hogar Tener un poquito, ahogar a la, me traigo contigo, siempre te vas a seguir en tu hogar Tener un poquito, ahogar a la, me traigo contigo, siempre te vas a seguir en tu hogar Tener un poquito, ahogar a la, me traigo contigo, siempre te vas a seguir en tu hogar Tener un poquito, ahogar a la, me traigo contigo, siempre te vas a seguir en tu hogar Tener un poquito, ahogar a la, me traigo contigo, siempre te vas a seguir en tu hogar Tener un poquito, ahogar a la, me traigo contigo, siempre te vas a seguir en tu hogar Porque contigo hay un sueño despierta No sé, no mueres en cama de mesa Oh, 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 oh ¿Dónde va a parar? Esto se me va a llevar Oh, 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 oh Oh, oh, oh